...por favor, ahora les mostraremos los procedimientos de seguridad de este avión. Ladies and gentlemen, your attention please. We will provide you with important information concerning safety procedures on this aircraft. Para abrochar el cinturón de seguridad, introduzca la punta metálica dentro de la herilla y ajuste. Para desabrocharlo, solo levante la tapa de la herilla. Si se encuentra atentado con un bebé, asegure el cinturón de seguridad alrededor de usted y use sus manos para sujetarlo. En caso de ocurrir una pérdida de presión en la cabeza, todos vamos a requerir de oxígeno. Para ello, los compartimentos localizados en la parte superior se abren automáticamente, poniendo las mascarillas a su alcance. Sale la mascarilla más cercana, colóquela sobre nariz y boca. Ajuste la banda elástica a su cabeza y respire normalmente. Si viaja acompañado de un niño o de alguien que requiera ayuda, colóquese primero en la mascarilla y después ponga otra a su acompañante. Cuenta con cuatro salidas de emergencia. Dos sobre el ala y dos en la parte delantera. Localice la salida más cercana a su asiento y tenga presente que esta puede estar detrás de usted. En situación de emergencia, una guía de luces blancas o cinta fluorescente en el piso le guiará a la salida más cercana. Le recomendamos leer la tarjeta con las instrucciones de seguridad localizada en la bolsa del respaldo frente a usted. A los pasajeros que viajan en salida de emergencia, les pedimos notificar al personal de vuelo si están imposibilitados o no desean revisar los procedimientos de emergencia descritos en las instrucciones de seguridad. Sonido de emergencia. Cuenta con cuatro salidas de emergencia. Sonido de emergencia. Sonido de emergencia. Sonido de emergencia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!